qué tal chicos y chicas 29 de una vez más con otro vídeo tutorial muy especial para todos ustedes mis suscriptores en caso va dirigido hacia esta persona se llama michael que hace un día hizo un comentario en uno de mis vídeos dentro de la plataforma de youtube y yo le acabo de responder que haré un vídeo y que tiene al tanto pero para iniciar el vídeo te recomiendo que te suscribas que le dé like y que comente este vídeo si te fue de gran ayuda no olvide suscribirte recuerda que es gratis y me ayuda con la monetización en youtube y con mi contenido así que mi gente empecemos mire michael hace un día hizo un comentario donde me dice saludo hermano mi situación es que tengo tarjeta visa y me permite comprar en amazon pero a la hora de comprar en ebay la tarjeta rebota él dice que en los tigos investigó un poco sobre el tema y que le salió un asunto del 3d segundo que es un bloqueo fui alba fue el banco le dijeron que ya no tiene ningún impedimento pero que aún me sigue rebotando entonces mi gente mira para mí caer la solución a tu problema puede ser la siguiente la cual te voy a dar en breve pero antes de todo en caso de te recomiendo que si tú tienes tu tarjeta vinculada a paypal pues que hable con paypal que llame a paypal y que paypal te garantice de que tú no tienes ningún impedimento de bloqueo mediante la plataforma paypal luego te comunique con ebay esas serían las dos opciones principales pero antes de ir a esas dos opciones te voy a recomendar que haga esto si tú tienes tu tarjeta visa vinculada a paypal pues bien pues si no la tiene debe vincular a la paypal y obviar la opción de método de pago directamente por tarjeta porque y ve y está rechazando actualmente esos pagos que son directas cuando ellos se dan cuenta de que tu tarjeta no está vinculada a paypal esa sería la primera opción ahora como tú podría hacer te voy a dar una explicación mira yo estoy dentro de mi plataforma de ebay como ven tengo misión ceseada y voy a hacer la prueba para explicar te vamos a comprar esta cámara un ejemplo 300 dólares vamos a darle a esa cámara y vamos el intento para comprarla supuestamente vamos a comprar esa cámara a la hora de que yo le doy a compre ahora le doy a que no gracias y cuando me mande al check out método de pago aquí me da otra opción varias opciones aquí me dice bienvenido al check out de ebay paga con cualquiera de la tarjeta visa que yo tengo o puedo pagar mediante paypal si tú tienes tu tarjeta visa agregada paypal pues puede darle aquí donde dice paypal y cuando le dé a paypal te dice pagar con paypal por ejemplo no abrir un recuadro donde podemos iniciar sesión y puede utilizar dentro de paypal el marco donde tú tienes tu tarjeta registrada por ejemplo aquí me dice pagar con paypal utilizando el crédito no voy a utilizar el crédito de paypal el poco que tengo sino que le estoy diciendo a ebay que se cobre ese pago de 300 dólares de 334 dólares mediante mi tarjeta entonces quién es que va a administrar mi pago bueno mi pago lo va a administrar ebay lo va a solicitar el paypal y paypal va a administrar mi tarjeta y le va a depositar a su cuenta al vendedor de mi tarjeta oficial directamente el pago así que esa sería la opción recomendada para tu poder hacer el pago sin que ebay te rechace más sin embargo si lo hace agregando la tarjeta ebay y diciéndole a ebay que se cobre directamente de la tarjeta y te dé el error que revise otro método de pago pues ya tú sabes que no te va a permitir a mí me pasa eso a cada rato pero yo me cuido en salud y lo hago mediante paypal que sea paypal que administre el pago al cliente al vendedor yo como usuario le digo a paypal paypal voy a soltar 334 dólares de mi tarjeta de banco ya sólo llega a fulano y paypal va a ser el trabajo así que esa sería la solución tuya conclusión tienes que decirle a paypal que le pague pero antes de todo de tú decirle a paypal que le pague pues tiene que agregar tu tarjeta de crédito o de débito a paypal y paypal se va a encargar de hacer el pago así que mi gente para mi cae esa sería la solución a tu vídeo espero que si tenga tu tarjeta vinculada a paypal de lo contrario te recomiendo por motivo de seguridad que la que le agregue o que la asocia paypal tiene que poner tu dirección actual tal y como tú la tiene en tu banco y como tú la tiene en tu ubicación por ejemplo tal y como está en tu banco tiene que poner la dirección así que mi gente esta sería la solución a que ebay te rechace no te rechace tu tarjeta de crédito a la hora de tu pagar mediante la plataforma espero que el vídeo te haya gustado sea hembra o varón te necesito en mi plataforma suscríbete por favor dale me gusta y comenta el vídeo si fue de gran ayuda así que nos vemos un próximo vídeo tutorial